48, pero hasta el día de hoy sigue siendo un clásico cinematográfico, pero esa película está basada en una obra de teatro, ¿no es cierto? De hecho, es un plano prácticamente fijo el que vemos en la película. Esa obra de teatro, que se llama La Soga, es la propuesta de esta temporada del teatro de la Universidad Católica. Es una obra, es un thriller, podríamos decir, pero también con mucha filosofía. Ahora, dos de los protagonistas están con nosotros, Anita Riff, que hace la señora Berta. ¿Cómo estás, Anita? ¿Tanto tiempo? Muy bien, tanto tiempo. Un gusto y un agrado verte y estar aquí. Y el tremendísimo actor Rodolfo Pulgar, que hace el rol del profesor Bruno. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Cecilia. Llegó advirtiéndome, yo no voy a hablar, porque yo no hablo nada, no sé qué, qué es tímido. ¿Qué le pasa, Anita Rodolfo? Él dice que es un poquito Asperger, yo creo que no. Yo creo que él es un gran actor, él es talentosísimo, en La Soga está maravilloso y yo creo que él prefiere hablar a través de los textos probablemente. Exactamente. Fíjate que iba a decir justo eso. De pronto vemos algunos que lo que tenemos que decir lo decimos ahí, en el escenario. Exactamente. Y el resto ya es empezar a hilar fino con respecto a los procesos, a las obras. Claro, no, pero interesante escucharlos a ustedes. Primero, muy rápidamente decir, bueno, ¿por qué vale la pena ver La Soga, la historia de este crimen perfecto, de estas personas que se creen con una superioridad intelectual, de clase y todo, que están por encima de la ley? Y es un tema que nunca pasa de moda, definitivamente. Está de moda siempre, diría yo. Sí, claro. Entonces, a ver, si nos podríamos, podríamos hacer una reflexión entre la obra y la realidad. Anita, ¿qué hablaría yo? ¿Qué podría decir? Es que lo que siempre ha estado de moda, desgraciadamente, y no pasa de moda, es la impunidad. Y aquí existe el gran tema de la impunidad. Siempre hay una excusa para entender las cosas a piachero, o sea, que te venga bien a ti. Y esto es lo que hacen estos dos psicóticos, que realmente su profesor acá, Rodolfo, los ha introducido en el mundo de Nietzsche y ellos quisieron entender a Nietzsche a su placer, a su gusto. O sea, traspasaron las leyes, vivieron al límite, han vivido al límite, al punto en que llegan para ver qué ocurre, qué se siente, llegan a matar a un compañero de universidad. Pero ellos dicen sin motivo, sin razón, sin culpa, sin nada. Simplemente traspasar los límites. Como una provocación sin tomar en cuenta la dimensión de las consecuencias, que es matar a alguien, ¿no? Y la arrogancia y la soberbia y la clase que dicen que tienen. Porque acá se muestra que son personas no populares, son personas educadas, personas con poder, poderosos. Y eso les da... Rodolfo Pulgar, y ya que haces el rol del profesor y que lo introduces al mundo de Nietzsche, ¿qué... ese mundo de Nietzsche puede ser hasta el día de hoy interpretado de cualquier manera, crees tú? Sí, claro. O sea, se ha prestado para... Sí. Yo creo que todo puede ser interpretado de distinta manera. Ya. Así que mucho más allá con la filosofía. ¿Te pusiste a leer de nuevo a Nietzsche y todo lo demás que hiciste? No, nada, nada. Yo, en ese sentido, yo confío en el texto y en el director. Ya, Luis Ureta. En el Lucho Ureta. Gran director, sí. Entonces, antes, fíjate, cuando era más pendejo, investigaba mucho. Ajá. Pero en el fondo no... No aportaba mucho el saber mucho, porque en el fondo lo que uno dice, lo dice porque está en el texto, no porque lo estudió en... Hay un diálogo, tengo entendido, entre Berta y el profesor. ¿Qué se dicen? A ver. Bueno, es un diálogo en el que el profesor, que ya está, entre comillas, y hablando en chileno, a pesar de que la obra es muy británica, el profesor está muy cachudo y está empezando a olfatear que algo raro ocurre, y como tiene una buena relación con Berta, que lo ha conocido antes, comienza a indagar, a hacerle algunas preguntas, es un pequeño interrogatorio, sin que ella se dé cuenta, porque él es muy inteligente y muy astuto. Hágale la pregunta, a ver a Berta. Profesor. ¿Ha tenido algún problema últimamente, Berta? ¿Problema? Sí, problema. ¿Problema, señor? Por muy sorprendente que le parezca, Berta, la palabra que usé fue problema. ¿En qué tipo de problema, señor? ¿Por qué? ¿Tiene muchos donde elegir? Ay, señor, la vida está llena de problemas. Así es, de hecho, es intermitentemente problemática, si no es un problema, es otro. Lo que yo le preguntaba, Berta, era si usted había tenido algún problema con sus patrones. ¿Yo? No, señor, ¿por qué me lo preguntás? Porque hoy día, cuando llamé por teléfono, bla, 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 bla. Ay, qué lindo, qué maravilla, gracias, es un lujo, estos dos tremendos actores acá haciéndonos una muestra, una pequeña muestra de lo que es esta obra, este clásico de suspenso que es La Soga. Ahora, esto del crimen perfecto que ellos aspiran, ¿no existe el crimen perfecto? No, incluso mi personaje lo dice, dice, no existe el crimen, que no tenga un motivo, porque siempre va a haber un pequeño detalle, que si no es un detalle real, es la vanidad, es la vanidad del criminal. Exacto. Por algún lado la vanidad quiere salir. Ahora, la impunidad, tú dices, Anita Riff, que desgraciadamente siempre está vigente. Hoy, en el Chile que vivimos hoy, ¿lo sigues viendo así, sintiendo así? Sí, yo creo que en el mundo, no solo en Chile, en el mundo existe la impunidad. Como hace un ratito hablaban ustedes y lo mencioné, yo creo que siempre se ajusta la realidad a las necesidades de poder o de deseo de realizar alguna acción que es injustificable encontrar una justificación para hacer la valedera, como dicen los muchachos acá en la obra y le dicen al profesor, cuando hablan con él, le dicen, pero si en la época de Calígula esto se hubiera hecho, nadie se habría impactado ni emocionado. No, para que tú veas desde las épocas, los seres humanos somos así, parece que tenemos un higiene de la impunidad que está metido dentro nuestro. Y tú, Anita Riff, en tu vida profesional o personal, ¿has sido víctima de la impunidad? Yo me imagino que sí, pero no me he dado cuenta, porque trato de no darme cuenta de esas cosas. He sido víctima de la... yo visualizo más la impunidad a nivel más global, pero a lo mejor sí he sido víctima de la impunidad, a lo mejor sí él... no sé, la verdad es que no sé, no sé si hay que contestarte muy bien, pero supongo que sí, porque todos hemos sufrido de alguna u otra manera impunidad, y yo te diría que desde el colegio. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Una vez haciendo una investigación con unos alumnos para hacer una obra, no era una investigación para escribir un libro, era para hacer una obra, nos propusimos ver cuál era la primera vez que se habían sentido injustamente culpados y que había existido una cierta impunidad, y los chicos empezaron a investigar, y era desde el jardín infantil, cuando la profesora, tanto el alumno... ¿A ti te pasó eso? No, a mí no, a mí no, que yo recuerde, no tengo Alzheimer, pero que yo recuerde ya hace tantos años y ya lo mismo. Pero en el mundo profesional, recordemos que tu salida de TVN fue bien dolorosa para ti, o fuiste... No fue tan dolorosa, fíjate. O como que, no sé, como que te enteraste casi de casualidad. Me enteré de una forma muy tonta, porque había ocurrido esto un año anterior o dos años antes, que me dijeron, mira, no podemos firmar el contrato todavía, todavía, esa fue la palabra, todavía, hasta que no sepamos qué rol y cuál es el nombre del rol que vas a hacer. Ah, ya, dije yo. Y este es juez que hasta el día de hoy estamos esperando el rol, el día de hoy y todo eso, después de 28 años de estar en TVN. Bueno, ¿y eso qué te generó? ¿Una sensación de injusticia? No, fíjate, me generó... Eso fue, no importa. Es que me generó decir, bueno, me llamaron, no tienen papel para mí. En realidad, trato de no quedarme pegada, de que tú dependas de hacer, de actuar, y de que tu oficio, tu vida, dependa de que alguien te llame o no te llame, que le caigas bien a este o al otro. Porque uno está parado en la vida para hacer cosas, y las cosas las genera uno. Yo te digo, las puertas de TVN en ese momento se me cerraron y se me abrieron un montón de otras puertas. El cine, que no había podido hacer, porque no se, no se, no me dejaban a veces porque había exclusividad. Trabajar con otras productoras, hacer muchas otras cosas que las tenía de alguna manera vedadas. No vedadas, pero vedadas. Y Rolfo Pulgar, ¿por qué crees tú que la televisión, o las teleseries, o esa cosa más masiva, no ha tenido un rol importante en tu vida? Es que no, nunca ha sido tema para mí. Cuando tuve pega en la tele fue en los años 90, y bienvenido sea, lo pasé bien, pero no soy un, no soy una persona que me amarre fácilmente a, soy bastante independiente. Pero, ¿dices que no, o a las invitaciones? He dicho que no, sí, claro. ¿Por qué? Porque, como dice la Carmen Romero, porque no quiero hacerlo, no más. Porque no te gusta. Tú aceptas o no aceptas, porque tienes ganas o no tienes ganas. Porque te parecían proyectos menores. Mira, siempre hay muchas razones. Claro, que de pronto el sueldo no es suficiente, o que estoy comprometido en teatro, que siempre ha sido lo primordial, entonces tengo un horario que cumplir, y de pronto quieren hacer nocturnas, yo no puedo, o porque no funciona sencillamente. Pero es que eres un gran actor que se pierde las series. Pero también hay que diferenciar los distintos tipos de actores. Yo creo que mi vida ha sido el teatro, y a lo mejor en televisión no funciona, no más. Así de simple. Si tú funcionas estupendo, Rolos, es un tema de criterio. El descriterio que existe actualmente en los canales de televisión y la gente que elige es absurdo, es insólito. Yo no puedo entender quiénes son las personas que eligen. El ahorro malentendido, o sea, el elenco muy pequeño para contar historias muy light, con gente en lo posible, muy joven, con mucha pechuga, mucho potín, y muy bellos. Entonces tú y yo, yo soy mayor que tú, lo sé, lo reconozco, y se nota. Tú y yo no estamos dentro de esos descriterios, porque yo los llamo descriterios. Nosotros somos actores de corazón, de vida, de alma. Estar en el escenario, ya lo sabemos, nos produce la sensación más maravillosa del mundo, y hacer buenas cosas, pero ahora nos están haciendo buenas cosas, están haciendo cosas muy light, en las que ni tú ni yo cabemos. Pero sí cabemos en la vida, en el escenario, y haciendo un buen cine, con grandes directores, directores inteligentes, pensantes, ¿no? Que piensen siempre, esto va a vender, le vamos a dar esto. ¿Cómo pasó con los años dorados, sin ir más lejos? Los canales grandes, ¿qué habrían dicho? Habrían dicho, hay tantropas de viejas que van a vender, ¿no? Si la gente es joven la que vale. Y mira lo que pasó, se está volviendo a repetir. Y hay una segunda temporada, ¿verdad? Vamos a hacer una segunda temporada, y somos viejas, desparpajadas, y no somos hipócritas, y no pretendimos vender, sino ser lo que éramos. Y tú y yo no vamos a vender nunca así para el marketing. Vamos a ser lo que somos, actores de escena, de peso, como tú lo eres. Qué declaración de principio, Anita Riff, maravillosa. Te felicito, muy lúcido. Y a propósito de los años dorados, tú decías que es un sitcom valórico. ¿Cuáles son los valores que crees tú que transmite este sitcom? Yo creo que el fundamental, y para nuestro país, no me gusta decir este país a mí, porque es mi país. Y yo lo quiero, fíjate. Y me gusta, y me gusta la geografía, me gusta. Lo único que no me gusta son los temblores. Pero yo creo que lo fundamental que tiene los años dorados es que es un sitcom que no es hipócrita. No existe la hipocresía, no existe el doblez. Es decir, estas mujeres son lo que son, estas mujeres son calientes a la edad que tienen, estas mujeres tienen sexo a la edad que tienen, porque no están metidas y yendo a misa todos los domingos y ya. No, estas mujeres son desparpajadas, se portan mal para el común de la sociedad, tienen una relación brutal con la gente muy joven, se entienden mucho más que las generaciones que están entre medio. Nosotros decimos que los años dorados son entre la tercera y la cuarta generación, porque la carmesita, mi madre, la carmesita Barros, maravillosa, ya es de la cuarta generación. La carmesita tiene 91 años, y ahí la tienes, por rolo, ¿viste? Porque no está el descriterio de alguien que la eligió para hacer, o que dijo, no, esta vieja ya está a sonar. No, ahí está la vieja, funcionando. La carmesita es única. Es maravillosa, es maravillosa, y es mi madre, y ya quedó como el madre. Yo creo que es valórica porque hay respeto, porque hay comprensión, porque hay una amistad comprendida brutal, porque hay sentido del humor, pero el humor, como existió una obra alguna vez, es humor para gente en serio, que es el humor que la gente quiere, no es el chiste barato, burdo, ni la tontera, porque es un circo inteligente. Esto es en UCB, y se viene la segunda temporada, ¿verdad? Sí. Volviendo a la soga, recordemos que además esta obra está protagonizada por Jorge Arrecheta, que es un joven, que también hace televisión. Ex alumno mío. ¿Ah, sí? Sí. Rodolfo Pulgar, que está con nosotros, Carlos Ugarte, Ana Riff, Samantha Mansur, Ex alumna mía. Eduardo Barril, ¿qué es la vida de Eduardo Barril? Maravilloso, él está maravilloso, cada vez más, ni siquiera más joven, asumiendo su edad, bello, porque es un bello, está maravilloso en el rol, en realidad tú decías, ¿quién es lo que quiere ir a ver la gente acá? La gente va a ir a ver buenas actuaciones, y una dirección excepcional, excepcional, con gran texto. Ahora, ¿de qué manera puede influir que alguien haya visto la soga, que sea un gran cinéfilo, que recuerde la película tan clásica de Hitchcock? Yo creo que es una obra que no pretende ocultar de qué se trata, porque empieza, digamos, sabiendo. Es la forma en que cuenta la historia. Entonces, si tú ves la película, la cuentas de una forma, y acá, yo creo que la gente se entretiene, fíjate. Mucho. Nunca se sabe, pero por los silencios, por las reacciones, por la sala llena, se ve que la gente está siguiendo una historia que tiene entre policial, entre político, social, filosófico, el amor también está presente, el trago, hay de todo, es entretenida. A propósito, estamos viendo imágenes de la movilización de los estudiantes, con la marcha no autorizada, igual se está realizando, están ya actuando las carabineros, fuerzas especiales, tironeos, en fin, todas esas nuevas generaciones, a propósito de nuevas generaciones, Anita, ¿qué te transmite a ti todo esto? ¿Qué pasa estos días con los estudiantes? No estos días, tanto tiempo, ¿no? Sí, pero en particular, digo, no sé si tengo una opinión muy válida, yo creo que hay un desconocimiento por ambos lados de lo que es el tema, yo he hablado mucho con alumnos míos, y son bastante más sensatos cuando estás conversando de tú a tú, pero cuando salen a la calle, no se sabe nunca lo que puede pasar, cuántos son estudiantes realmente, cuántos van a agitar, cuántos están infiltrados, hay un desconocimiento, la falta de diálogo, pero de diálogo en serio, de saber de qué hablamos, porque no es cosa de sentarnos a conversar, yo creo que por un lado hay algo que no está, que no está funcionando bien, por eso no existe el diálogo, porque a lo mejor no tenemos claro ni los unos ni los otros lo que queremos, sino simplemente que está mal, y hay un nonsense de protestar por protestar. Rodolfo, ¿tú cuando eras joven eras así rebelde? No, todo lo contrario, además que yo soy de provincia, por lo tanto, ¿de dónde? De Antofagasta. Ya, tranquilo. Uf, con sol todo el año, con playita, y, y, la ciudad dormida, los años sesenta, que era una época muy ingenua, creo yo, ya cuando llegamos a vivir a Santiago el setenta y dos, ahí ya la vida empezó. Claro, mira la época que llegaste. sí, 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 pero yo siempre he sido como, como tranquilo. ¿Nunca te metiste en cuestiones? Después del setenta y tres, estuvimos todos metidos, yo creo, ahí tratando de, de luchar, claro, y, y también hablando de la impunidad, también caí preso, y me llevaron detenido, etcétera, etcétera. ¿Ah, sí? Sí, pero fue, fue en protestas, no, no fue, era muy joven todavía, entré a la escuela de teatro del setenta y siete, ya, ya había pasado. Ajá. Sí, yo antes, sí, En protestas, o sea, tú sabes lo que son, este, los gases lacrimógenos y todo eso. Sí, claro. Todos. Y te acuerdas de los cinco días, que no, uno no podía salir, que tomaban detenido, y, etcétera. ¿Y tú, Anita, también? Yo también, yo fui parte, o sea, participé en la reforma de la Universidad Católica, de ahí surgió la obra, nos tomamos la universidad, y los nombres de los personajes de esa obra, porque nosotros nos tomamos la Universidad Católica, la Casa Central, y ahí se produjo la reforma, que hasta el día de hoy se, se, se habla de ese, de ese cambio tan brutal que hubo en la Universidad Católica, ¿no? Así es que tengo, tengo plena conciencia de lo que es aquí, y de las épocas anteriores al golpe, que yo estaba en Chile, porque después me fui a Argentina, yo no me fui a raíz del golpe, yo iba por un año, me fui antes del golpe, pero las épocas previas al golpe militar, con Patria y Libertad, y con las peleas en la calle, se estaba haciendo la UNTA, que era la UNTA, no era el Diego Portales, los obreros trabajando a mil, los gringos de Patria y Libertad que habían llegado a Chile, que venían de Panamá, de Estrados, todo eso yo me lo viví, y nos lo vivimos, y participamos fuertemente en aquello, así que tenemos experiencia en bombas, lágrimas, homógenas, combo, y algún peñascaso chiquitito que ha llegado por ahí. Bueno, haciendo, son reflexiones interesantes también sobre el presente conectado con el pasado, y bueno, volvimos entonces a dar los datos para ir a ver esta obra, la soga entonces, este clásico de suspenso, que se presenta en el teatro de la Universidad Católica. Hay algo importante Cecilia, que yo quería contarte que a lo mejor tú no lo sabes, y la gente no lo sabe, que es muy interesante, y es que el señor Patrick Hamilton, que fue su autor, basó este texto en un hecho real, entonces es mucho más terrible, porque él de ahí sacó este texto de la soga, y ahí fue que después lo enganchó Hitchcock, pero originalmente vino de un hecho real que dejó paralizada a la gente que vivía en ese entorno, no sé, yo no he investigado, no me he metido, no sé dónde ocurrió, cuántos años atrás del que el señor Patrick Hamilton escribiera, pero hay un, por eso a lo mejor la gente se engancha y se encanta tanto con la obra. Claro, recordemos entonces que es una pareja de brillantes universitarios, que estrangulan a un amigo de la facultad, con el fin de demostrar su superioridad intelectual, estimulados por las teorías de este profesor que está acá al lado mío, esconden el cadáver en un baúl sobre el cual compartirán una cena con el padre del joven asesinado, su novia, su mejor amigo y el profesor. Y la fiesta transcurre normalmente hasta que el profesor se da cuenta de lo que sucede. No, si el argumento es maravilloso. Bueno, yo les recuerdo entonces, esto es de miércoles a sábado a las 20, 30 horas hasta el 30 de julio en el Teatro de la Católica, que queda ya, como todos sabemos, frente a la Plaza Muñoz. Las entradas tienen valor desde 8.000 hasta 6.000 y 4.000 incluso populares y estudiantes. Hoy, hoy miércoles 4.000 todos. Todos los miércoles es 4.000. Sí. Bueno, gracias Rolfo Pulgar, gracias Anita Rivas. A ti por favor. Que les vaya súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y te esperamos en la soja.